¡Falta muy poco para el inicio de la temporada 2024 en la Fórmula 1, y continúan las presentaciones de los bolidos que van a competir por cada una de las 20 escuderías, y los bicampeones mundiales, Red Bull, están por presentar el esperado RB20, por ello destacó la presencia de Christian Horner en el estreno en pista del nuevo monoplaza de Red Bull, pues el jefe del equipo de Milton Keynes se encuentra bajo investigación independiente por presunto comportamiento indebido.